conseguir estos colores rojos del hidrógeno alfa con una cámara sin modificar es mucho más fácil de lo que piensas mi nombre es luis miglazorín y te doy la bienvenida una semana más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio esta es una pregunta que me habéis hecho muchos de vosotros y no os miento si os digo que he tenido que darle un montón de vueltas al tema porque hay muy poca información en internet al respecto por no decir ninguna al menos información que no sea de pago así que préstale mucha atención a este vídeo y dale mucho cariño porque voy a enseñarte al detalle cuál es mi proceso para realzar de forma realista esos tonos rojos del h alfa con mis cámaras fotográficas sin modificar el h alfa o hidrógeno alfa está presente prácticamente en cualquier región del cielo es uno de los elementos más básicos que podemos encontrar en el universo y en nuestras fotografías brilla en un tono rojo intenso estas regiones que brillan en este color rojo son regiones tan calientes y tan densas que están formando nuevas estrellas nuestros ojos no lo pueden ver pero nuestras cámaras fotográficas sí aunque las cámaras fotográficas tal y como vienen de serie están capadas y no pueden capturar estos tonos fácilmente si viniesen de serie preparadas para capturar también estos tonos rojizos el balance de blancos en fotografía convencional sería una auténtica pesadilla por eso los fabricantes de cámaras fotográficas colocan delante del sensor un filtro que bloquea esta luz y de esta manera problema solucionado problema solucionado para el resto de fotógrafos pero no para los astrofotógrafos por eso durante muchos años los astrofotógrafos han optado por eliminar o sustituir ese filtro que bloquea esa luz tan abundante en el universo aunque con ello sacrifiquen parte de la usabilidad de su cámara en situaciones de fotografía convencional pero y si tú tienes únicamente una cámara fotográfica y quieres seguir utilizando la para fotografiar a tu familia para hacer fotografía durante un viaje en definitiva para el uso normal que le damos a una cámara fotográfica qué pasa si no quieres modificarla y quieres dejarla tal y como viene de serie durante muchos años yo mismo he estado practicando astrofotografía con cámaras sin modificar de hecho ninguna de mis cámaras fotográficas está modificada actualmente dispongo de una cámara astrofotográfica dedicada que ya cumple con esta función de captar todos estos tonos rojizos pero es que incluso con cámaras fotográficas estándar tal y como vienen de serie tenemos un montón de objetos que podemos utilizar para practicar astrofotografía sin ningún problema vamos que la modificación de la cámara no es una necesidad para practicar astrofotografía pero además ahora he desarrollado un método para realzar de forma muy realista esos tonos rojizos del h alfa que mi cámara fotográfica convencional tienen muchas dificultades para captar y esto es justo lo que te voy a enseñar en este vídeo y dicho esto vámonos a photoshop y voy a enseñarte cómo realzo yo los tonos h alfa en mis astrofotografías capturadas con una cámara sin modificar pues para mostrarte esta técnica de realce de tonos h alfa en tus fotografías nocturnas o astrofotografías capturadas con cámara sin modificar voy a utilizar esta imagen que tenemos en pantalla esta es nuestra fotografía de la región de ofiuco y antares una de las zonas más ricas en nebulosidad del cielo nocturno que se encuentra muy muy cerca del núcleo galáctico del centro de la vía láctea de hecho aquí en este lado de aquí podemos ver el centro de la vía láctea podemos ver esta característica nube de color oscuro que tiene así como forma de hecho creo que se llama la nebulosa del caballo oscuro y que es muy muy fácil de identificar en cualquier imagen del núcleo de la vía láctea tomando como referencia esta región es muy muy fácil de identificar toda esta zona que tenemos aquí repleta de nebulosas de colores y de nubes de polvo como puedes comprobar esta imagen por cierto está capturada durante la primera experiencia calar alto 2022 únicamente con mi cámara sony a6600 y la sky watcher star adventurer simplemente eso y puedes ver la gran cantidad de información que podemos capturar desde un cielo como es el de este observatorio calar alto y bien aquí vemos un montón de información y un montón de colores pero nos falta un color principal y es el color rojo porque en esta zona tenemos azules tenemos amarillos tenemos las nubes de polvo pero también tenemos nubes de hidrógeno alfa y cómo podemos identificar exactamente dónde están estas nubes o dónde deberíamos realzar estas nubes bueno pues ya tenemos una pista por aquí y son estas zonas que tenemos aquí más blanquinosas estas zonas más claras esas zonas nos indican que ahí hay luz ahí hay algún tipo de información pero que nuestra cámara no ha sido capaz de registrar correctamente dentro del canal rojo que es donde correspondería nuestra cámara simplemente ha detectado luz a ver esto va a depender un poco de la marca de cámara que utilicemos y del modelo y es que algunas marcas y algunos modelos son capaces de capturar mejor y de realzar mejor los tonos rojos por ejemplo canon es una marca que realza muy bien los tonos rojos y que en nuestra fotografía como ésta aunque tengamos la cámara sin modificar ya nos va a pintar ligeramente de rojo esas zonas donde esté el hidrógeno alfa en mi caso yo utilicé una sony y las sony son cámaras que no registran también estos colores rojos y lo que hacen es esto mostrarnos unas regiones del cielo pues totalmente blancas pero que en realidad son las regiones de hidrógeno alfa resulta muy interesante también que conozcamos exactamente en qué lugares pintan estas nubes de hidrógeno alfa para aplicar este realce de estos tonos y esto lo podemos ver muy claramente si buscamos astrofotografías capturadas por otros compañeros de esta misma región por ejemplo si yo me voy al buscador y yo pongo ro o fuchi que es la región está del cielo bueno pues vamos a encontrar un montón de fotografías en las que vamos a poder ver en qué partes o en qué regiones tenemos esas nubes de polvo por ejemplo aquí tenemos una imagen en la que podemos ver que bueno pues si se representa más o menos esas zonas en rojo o por ejemplo esta otra esas zonas en rojo con esas zonas más claras que tenemos en la fotografía si volvemos a nuestra fotografía pues vemos que si más o menos es esta zona de aquí aquí al lado de la estrellita está azulada justo debajo de la estrella antares que es esta de aquí amarilla naranja y esta región de aquí vale pues vamos a trabajar sobre esas zonas y cómo lo vamos a hacer para que quede algo muy realista y evidentemente aunque vamos a tener que manipular y de alguna manera pintar hay un color que no se ve de forma originaria en la fotografía vamos a conseguir un resultado muy muy natural bueno si nos acercamos ya vemos que esta región de aquí es tan rica en hidrógeno alfa que por aquí en la zona está de aquí ya empezamos a apreciar algunos tonos rojizos lo que pasa es que son tan sutiles que apenas se aprecian bien pues para trabajar estas zonas lo primero que vamos a hacer va a ser duplicar la capa vamos a crear una nueva capa y a continuación vamos a crear una máscara sobre la que trabajar y esto lo vamos a hacer yéndonos a selección gama de colores y aquí en seleccionar vamos a seleccionar las iluminaciones y básicamente vamos a crear una máscara que nos seleccione de forma bastante fiel pues esas zonas en las que queremos trabajar como puedes ver nos selecciona también un montón de información extra dentro de la fotografía que luego tendremos que eliminar pero vamos a fijarnos solamente en la zona donde queremos realizar esos tonos de h alfa pues vamos a jugar con los deslizadores hasta seleccionar de forma más o menos precisa esas zonas pulso en ok ya tendríamos ahí la selección y lo que vamos a hacer ahora va a ser terminar la de pulir y suavizar la para esto nos volvemos a ir a selección seleccionar y aplicar máscara y aquí vamos a jugar con el deslizador de contraste y con el deslizador de suavidad lo que vamos a hacer va a ser suavizar bastante la imagen pero suavizarla de forma no que nos quede así súper suave todo lleno de manchas sino que tengamos cierta textura fíjate que así mantenemos más o menos la textura de las nebulosidades lo que queremos es buscar un punto en el que las estrellas del fondo se nos eliminen en gran medida pero mantengamos la estructura de las nebulosidades por ejemplo una cosa así y pulsaríamos en ok vale pues ahora que tenemos esta selección realizada la vamos a cargar como máscara de capa y esto simplemente lo hacemos posicionándonos sobre la capa superior y pulsando en este botón que tenemos aquí y como puedes ver aquí tenemos la selección que hemos creado aplicada como máscara de capa si pulsas la tecla alt alternativa y pulsas sobre ella puedes acceder a esta máscara de capa que hemos creado bien pues ahora lo que vamos a hacer va a ser eliminar toda la información y vamos a quedarnos únicamente con estas regiones donde sabemos que tenemos información de hidrógeno alfa podemos volver a consultar con nuestra imagen de referencia vemos concretamente que es esta región de aquí y esta otra región de aquí podemos verlo por ejemplo en esta otra fotografía claramente como es esta zona de aquí y esta región de aquí donde tenemos la estrella azulita pues tirando para arriba que justo si volvemos otra vez a photoshop vemos que es esta región que tenemos aquí que realmente nuestra cámara ha detectado ahí información sólo que no nos ha registrado el color rojo correspondiente y es esta zona de aquí bien pues simplemente posicionados sobre la máscara de capa vamos a seleccionar la herramienta de pincel vamos a coger un pincel bastante grande te recuerdo que en las máscaras de capa en photoshop aquellas zonas en blanco son las zonas donde se aplicarán los cambios que vamos a realizar sobre la fotografía y las zonas en negro son las zonas que quedan protegidas donde no se aplica ningún tipo de cambio así que básicamente lo que vamos a hacer va a ser borrar todo el resto de información para que no se aplique ninguno de los cambios que vamos a hacer únicamente queremos que se apliquen en esas regiones donde queremos realzar esos tonos así que con un poquito de paciencia y un poquito de maña vamos a ir borrando toda esa información con un pincel negro bien más o menos una cosa así ahí aproximadamente ya tendríamos esas dos regiones seleccionadas lo único que hemos hecho no hemos manipulado nada lo único que hemos hecho ha sido borrar el resto de la máscara de capa y dejar únicamente visible la zona en la que queremos trabajar así que con esto realizado nos iríamos directamente a nuestra imagen y ahora sí que vamos a trabajar los colores de la fotografía pero vas a ver cómo únicamente se aplican en esta zona donde hemos realizado estas selecciones básicamente lo que voy a hacer va a ser abrir el balance de color de la imagen que esto podemos encontrarlo a través de imagen ajustes equilibrio de color o simplemente pulsando el comando control más b y lo que vamos a hacer va a ser en los medios tonos llevarnos los deslizadores hacia rojo queremos pintar de rojo esas regiones si pintar porque porque nuestra cámara no ha sido capaz de registrarlo correctamente pero no estamos manipulando nada ya que es información real que tenemos ahí así que simplemente llevándonos los deslizadores hacia rojo fíjate como esas zonas y empiezan a pintarse aquí también nos lo podemos traer para acá y fíjate como de forma súper natural vamos realzando esos tonos de hidrógeno alfa fíjate como aquí en la imagen si no la tuviésemos enmascarada con la máscara que hemos creado si nos habría pintado totalmente la fotografía de rojo pero en este caso como estamos aplicando la máscara exactamente en aquellas regiones donde nosotros queremos tenemos un resultado muy muy natural y de momento pues ahí tenemos un resultado bastante natural si queremos darle un poquito más de fuerza a esos tonos h alfa podemos trabajar aquí sobre la máscara de capa pulsando alt y pinchando sobre ella volvemos a acceder a la máscara de capa y lo que podemos hacer aquí es sacar la herramienta de niveles venirnos a imagen ajustes niveles y podemos aumentar la visibilidad de la máscara de capa fíjate lo que ocurre cuando hacemos esto si yo cojo y me subo por aquí los medios tonos por ejemplo hasta 120 es esto si ahora me vuelvo a ir aquí pues podemos ver como esos rojos son sutilmente más fuertes fíjate como esta zona de aquí pinta más de rojo y ya está de aquí también podemos incluso hacerlo un poco más me vuelvo a venir aquí vuelvo a sacar los niveles y podemos subirlo un poquito más te recomiendo que no te pases demasiado porque un h alfa demasiado exagerado resulta artificial tenemos que ser bastante sutiles yo lo dejaría así si volvemos a revisar la imagen de referencia que hemos visto nos venimos aquí podemos ver como el resultado que hemos conseguido es muy muy natural y muy fiel a la realidad de esta zona del cielo podemos comprobar por ejemplo en esta fotografía esta quizás tiene demasiado h alfa está demasiado roja pero fíjate como las zonas en las que hemos realizado nosotros el h alfa son muy muy fieles a la realidad a la realidad de estas regiones del cielo y es que como te acabo de decir aquí no hemos cogido el pincel y hemos pintado aquí aquí de rojo no hemos trabajado sobre una selección y una máscara de capa exactamente con las iluminaciones que tenemos en nuestra imagen iluminaciones reales que sabemos a priori que son regiones de hidrógeno alfa y lo único que hemos hecho ha sido realzar esos tonos de forma artificial sí pero para representar una realidad de esa zona del cielo como has comprobado el realce de estos tonos h alfa es un proceso bastante sencillo que únicamente va a requerir dos cosas un poco de conocimiento sobre la región del cielo que estamos fotografiando para saber más o menos dónde se encuentran esas regiones de h alfa que tenemos que realzar y en segundo lugar unas tomas de una cierta calidad que una vez apiladas y procesadas nos permitan identificar fácilmente dónde se encuentran esas regiones de h alfa que no muestran el color que nosotros queremos por lo demás se trata de un proceso muy muy sencillo que nos da resultados muy naturales que nada tienen que envidiar a esas astro fotografías con tonos h alfa reales que vemos capturadas con cámaras modificadas o con cámaras dedicadas y tú qué opinas conocías esta técnica que te ha parecido como siempre tienes a tu disposición la sección de comentarios para contármelo y amigos hasta aquí llega una semana más el vídeo de natural portraits espero que este contenido te haya gustado y te haya ayudado si es así no olvides compartirlo con todos aquellos amigos astrofotógrafos a los que creas que también les puede ayudar nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós